Estoy muy contenta porque me dieron una sorpresa a mi hijo. El dealer de Honda le donó unos equipos que son especiales para él ya que él no se puede comunicar bien por su discapacidad, pero hay gente buena y que ayuda a las personas y gracias a Dios que estas personas ayudaron a que mi hijo pueda seguir sus sueños y seguir adelante.